Es una actividad de la policía que tiene todo un proceso de planificación. Entonces yo no estoy llamado, sino que el propio general que va a entrar ahora le puede dar los detalles. O sea, le agradezco la atención, pero el anfitrión es el general. Sí, pero también queremos saber su opinión y sobre este informe que ha salido ahora con Alicia de que de esas nóminas que se han duplicado, de ellas duplicadas, también familiares, que están cobrando dentro de esas instituciones, pese a que la Constitución no ha ocurrido. ¿Usted qué tiene que decir? ¿En la Constitución de eso? No, en todo caso, usted me pone en aviso. Entonces lo que hacemos en mi interior es revisar con otros sistemas informáticos. O sea, tenemos un sistema informático de nómina, que transparenta la nómina, las reglamentaciones, todo cargo para ser ocupado debe estar previamente presupuestado. Hay todo un protocolo, para esto nosotros veríamos esta denuncia junto con presupuesto y con contraloría, que somos una trilogía que manejamos ese tipo de cosas. O sea, nos empoderamos de la denuncia y pasamos a investigar. ¿Pero no tienen conocimiento de usted, a pesar de que salió en el programa el informe? Lo que le digo es que usted saca una agenda intensa de trabajo, pero eso como parte de nuestras obligaciones, que no tocara revisar, no sé, con presupuesto. ¿Y el sistema cómo es posible que un programa de televisión pueda detectar estas irregularidades antes de que la institución llamada a velar, por eso se dé cuenta? Yo no le digo ni que así de que no vamos a investigar. O sea, yo le voy a investigar. ¿Y en caso de que…? No le estoy quitando mérito a la denuncia, pues tampoco la estoy aceptando. Pero investigar, si un ciudadano tiene una inquietud o una periodista investigadora o cualquier ciudadano experto en tu tema, en principio es investigar. ¿Pero el sistema no envía ningún tipo de alertas cuando hay duplicidad en las nóminas? Claro que sí, pero digo, voy a investigar. Y no niego, sino digo, voy a investigar. ¿Cuál es un sistema estructurado informático nuestro y de la contraloría? ¿Y controles de presupuesto en base a normas? Entonces, yo ya le dije todo lo que voy a decir sobre el tema. ¿Cuáles serían las sanciones en caso de que se descubra que ciertamente hay…? Primer paso, investigar. ¿Pero cuáles serían las sanciones en que establecen ustedes? ¿Cuáles serían las sanciones en que establecen ustedes? ¿El lamento que establecen? Sobre los hallazgos y la anormalidad, no sé, ya se vería. Bueno, mi deber como funcionario es investigar. ¿Y han iniciado la investigación en que se le ponen? Ya se sabe lo que ha ocurrido a través del programa El Informe, pero ¿ya iniciaron ustedes una investigación? No, no, todavía no. ¿Cuándo la van a iniciar, ministro? Lo más pronto posible, quizá, de que me vaya de aquí del evento. Ministro, ¿por qué? Reviso con los técnicos del sistema y los empoderos de la situación, ellos revisan, o sea, se encadena. Y ya ustedes ocuparon jugar su papel hoy. ¿Cuáles son los controles técnicos que hay para evitar eso? Hay un mecanismo técnico amable. Hay un todo sistema informático, le he dicho, se llama el SAS, que establece la transparencia de las nóminas, y hay toda una reglamentación, como le decía anteriormente, o sea, un cargo que pasó ocupado debe estar feriamente presupuestado. Si no está presupuestado, no puede haber, este, ocuparse. Ministro, en cuanto a la Policía Nacional, una institución tan compleja, ¿han ustedes detectado algún tipo de irregularidades con relación a este tipo de situaciones que se han venido denunciando en otras instituciones, en la publicidad de nóminas? ¿Queremos saber esa situación? No, no a la causa policía, no. Ellos están trabajando con el sistema, incluso dos sistemas. El sistema, un sistema de gestión personal que le ha proporcionado la policía colombiana y un interfase que deben hacer con el sistema y nosotros. La policía trabaja arduamente para fortalecer su institucionalidad. Y para ese fin, la Unión Europea, a través del programa Paraff, está financiando parte de ese proceso. De esta manera que la policía está orientada a superar deficiencias y a modernizarse. Pero la persona más autorizada va a entrar pronto por aquí. Gracias.